Hola, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí buscando aprendizaje. Para el día de hoy traemos un ejercicio de relación de Poisson. Se trata del ejercicio 261 del libro de mecánica de materiales de Viran Johnston. Pero antes de iniciar con el video, te invito. ¿Ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal. Activa la campanita. Estoy subiendo continuamente material para que mires el material que estoy subiendo y aproveches, ya sea para que refuerces tus conocimientos o ya sea para aprendizaje nuevo. Y recuerda, al final del video, si te gustó mi video, me regalas mi like. Y no se te olvide, comparte este video a compañeros y amigos para que más personas se beneficien del proyecto. Bueno, empecemos con nuestro video. El ejercicio 261 nos dice, en un ensayo estándar, atención, fíjense, esta es la probeta que se utiliza en un ensayo estándar. Atención, recuerde que las cargas tienen que ser axiales al elemento. Se dice que la carga P, estas dos cargas aplicadas en los extremos es de 30 kN. Me dicen que NU, que es la relación de Poisson, es 0.35. Me dicen que el módulo de elasticidad de ese material son 70 gigapascales. Me piden determinar la elongación de la varilla en la longitud calibrada de 150 milímetros. Bueno, resulta que aquí se colocan un par de marcas en la probeta que constituyen la longitud calibrada. Es decir, realmente el ensayo se hace en esta sección. Esta parte es simplemente para poder manipular mi probeta, pero la sección de estudio es esta y esta se considera la longitud calibrada. Entonces me dicen que esta longitud es de 150 milímetros. Me piden en esa longitud cuánto se alargó, ¿no? Cuánto se alargó bajo esta condición de carga, 30 kN. Y también me piden el cambio en el diámetro de la varilla. Obviamente, si yo aplico las cargas, ya sé que esto se estira axialmente y se contrae circularmente, o sea, en diámetro. ¿Cuánto se trajo en diámetro? Y sé que si no estoy superando el límite de elasticidad, sencillamente cuando yo retire las cargas, mi material vuelve a retomar sus dimensiones originales. Recuerden que todo esto es válido sobre el límite elástico. ¿Cuál va a ser mi estrategia de solución? Entonces he colocado aquí las ecuaciones que vamos a necesitar en esta parte. Me piden para el inciso A el alargamiento en estos 150 milímetros. ¿Cuánto es el alargamiento? Entonces dice que el alargamiento está acá. Lo voy a calcular de esta ecuación. El alargamiento pues va a ser la deformación unitaria por la longitud inicial de la probeta. ¿Listo? Pero no tengo esta deformación unitaria. Entonces si veo acá esta ecuación que relaciona esfuerzo, módulo de elasticidad, deformación unitaria. Entonces de esta ecuación vamos a despejar la deformación unitaria. ¿A qué es igual la deformación unitaria? Entonces la deformación unitaria nos va a quedar que es el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Y listo. Entonces fíjense, yo voy a calcular el esfuerzo porque tengo la carga y tengo la geometría. Recuerden que estos esfuerzos son esfuerzos normales y eso es lo primero que vamos a hacer. Calculamos el esfuerzo como la carga aplicada sobre el área de la sección transversal. Una vez que tenga este esfuerzo, el valor de este esfuerzo, lo voy a dividir en el módulo de elasticidad que me lo dan acá, mire, 70 gigapascales. Al dividir estos dos ya tengo la deformación en esta dirección, en la dirección de la carga. Esa deformación en la dirección de la carga la necesito multiplicar por la longitud de la sección para encontrar el inciso A, lo que me están pidiendo. La elongación de la varilla en la longitud calibrada de 150 milímetros. Entonces empecemos. Esfuerzo normal igual. La carga aplicada, 30 kilonewton. Entonces de una vez 30 por 10 a la 3 newton. Sobre el área de la sección transversal. Entonces como se trata de una probeta circular, el área de la sección transversal es un círculo, ¿cierto? Y como aquí me dicen que el diámetro en esta sección calibrada es de 20 milímetros, entonces el área ahí en esa sección será en función del diámetro, ¿no? Pi cuartos por el diámetro pasado a metros, 20 milímetros es 0,020 metros al cuadrado. Recuerde que esta es la fórmula para calcular el área de una sección circular en función del diámetro, ¿no? El radio del diámetro. Pi cuartos, diámetro al cuadrado. Listo. Hacemos esa división y obtengo que el esfuerzo normal al que está siendo sometida mi probeta es 95.493 por 10 a la 6 pascales. Recuerde que los pascales son estos newton sobre estos metros cuadrados. Listo. Ya tengo el esfuerzo normal, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos el esfuerzo normal, vamos a dividirlo en el módulo de elasticidad para obtener la deformación unitaria. Bueno, pongamos ejes acá para de una vez empezar a trabajar. Entonces, podemos llamar este al eje X y este eje Y. Entonces, esta deformación unitaria que vamos a calcular es en dirección de la carga, o sea, en dirección del eje X. Deformación unitaria en X. Recuerde que aquí es importante las direcciones de la deformación. Entonces, va a ser igual a mi esfuerzo en esa dirección que son 95.493 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado que son los pascales y esto dividido en el módulo de elasticidad que son 70, recuerde que se lo va a dar el problema, aquí arriba mírelo, 70 gigapascales. Entonces, 70, recuerde que giga es por 10 a la 9 y que pascales son newton sobre metro cuadrado. Y es que acá, nos vamos a quedar sin unidades, ¿no? Entonces, la deformación unitaria en la dirección X es 1.36418 por 10 a la menos 3. Pero recuerde que esto, aunque está sin unidades, quiere decir que se deforma una cantidad de más o menos 1.3 milésimas de milímetro, ¿no? Por cada milímetro de su longitud. Bueno, ya tenemos la deformación unitaria en la dirección X. Eso quiere decir que ya podemos calcular el alargamiento, porque recuerde que el alargamiento es la deformación unitaria en la dirección de la carga por la longitud del elemento. Entonces, acá, reemplazamos de una vez inciso A. Alargamiento igual. Deformación en la dirección X. 1.36418 por 10 a la menos 3. Listo. Por la longitud, 150 milímetros. ¿Listo? 150 milímetros. Entonces, este alargamiento me da 0,205 milímetros. Y eso es lo que se alarga esta parte de mi proeta bajo la acción de esta carga de 30 kilonewtons y con este módulo de elasticidad de este material. Entonces, tenemos resuelto el inciso A. Nos vamos ahora para el inciso B, que dice el cambio en el diámetro de la varilla. Entonces, ya sabemos que si se estira de acá, entonces se contrae en su diámetro debido a que una deformación por carga axial lleva consigo una deformación también transversal en las otras direcciones. Pero en esta dirección es alargamiento, en esta dirección es contracción. ¿No? Y eso es lo que nos dice la relación de Poisson. Eso es lo que nos relaciona. ¿No? Nos dice que esta es la dirección del alargamiento. Fíjese. Lleva consigo una contracción, por eso este negativo, en la dirección, en las otras direcciones, en las direcciones perpendiculares a ella. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, vamos a calcular a partir de esta relación de Poisson que me dan acá, 0.35. Y a partir de esta ecuación, ¿cierto? A partir de esta ecuación vamos a calcular la deformación unitaria en dirección, en este caso en dirección Y. ¿Cuánto se me deforma? ¿Cuál es la deformación unitaria en la dirección Y? Conocí esa deformación unitaria en la dirección Y, vuelvo a calcular nuevamente como acá el alargamiento o la contracción mejor en esta dirección, en la dirección Y. ¿Qué recuerden gráficamente es esto, no? Si yo tengo este cubo, fíjense, este cubito acá, de cierto material, y le aplico carga axial, pues él se va a contraer en las direcciones laterales, es decir, se va a contraer en estas direcciones. Se va a ir hacia adentro en estas direcciones, se va a contraer, pero en la dirección axial, en la dirección de la carga, se va a estirar, ¿no? Y recuerde que eso está bajo la relación de Poisson, ¿no? La cantidad de, miren, la cantidad de contracción se puede relacionar con la cantidad, o sea, estas dos cosas, o mejor las tres. La deformación unitaria en la dirección de la carga se puede relacionar con las deformaciones unitarias en las otras dos direcciones, ¿cierto? Si la carga es en la dirección X, entonces se relaciona con la deformación en la dirección Y y la deformación en la dirección Z, bajo la ecuación de Poisson, ¿no? Ahí está, la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial me da la relación de Poisson. Y entonces, como aquí ya me da la relación de Poisson, entonces fíjense, yo no necesito encontrar la deformación en la dirección Y, porque aquí la pregunta es el cambio en el diámetro, y el diámetro dice que lo estoy asumiendo en la dirección Y, ¿no? Ese diámetro. Entonces, la deformación unitaria en la dirección Y va a ser igual a la relación de Poisson por la deformación unitaria lateral, o sea, en la dirección X. Obviamente, tenemos que conservar el negativo, ¿no? Listo. Y entonces, la deformación unitaria en la dirección del diámetro será igual a menos 0.35, que es la relación de Poisson, mirenla, 0.35 la da el problema, entonces igual a menos 0.35 por la deformación que encontré en la dirección X, que hice deformación unitaria en X, 1.36418, entonces por 1.36418 por 10, aquí es a la menos 3, entonces ahora sí podemos calcular deformación unitaria en la dirección Y igual a menos 477.46 por 10 a la menos 6, ¿no? Recuerden que esto puede ser milímetro sobre milímetro. Bueno, pero recuerden, esa deformación unitaria me sirve para multiplicar por la longitud y calcular el cambio, la variación, ¿cierto? Que es lo que me piden acá. La variación del diámetro, entonces multiplico, digo que la variación en diámetro es igual a esa deformación en esa dirección, 477.46 por 10 a la menos 6, por la longitud inicial en esa dirección, que es el diámetro 20 milímetros, entonces por 20 milímetros y esta deformación de diámetro me da menos 0.009955 milímetros. Recuerde, negativa porque se contrae en dirección de diámetro y se estira en dirección de la carga. Fíjense en los resultados. En dirección de la carga se deforma dos décimas de milímetro. En dirección del diámetro se deforma aproximadamente, si yo aproximo acá, me queda cercano a una centésima. Dos décimas contra una centésima. Es muy poca la deformación en las otras direcciones, es muy grande la deformación en la dirección de la carga, pero hay deformación en todas las direcciones. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido. No se les olvide compartir este material a sus compañeros y amigos, activar la campanita para que ahorita que sube el otro ejercicio de más temas, usted disfrute de ese material. Y recuerde, si le gustó el video, me regala mi like. Lo espero en el próximo video.